En entrevista con nuestro compañero Daniel Palacio, el excandidato presidencial Sergio Fajardo calificó al presidente Gustavo Petro de populista. Cree que radicalizará su mensaje en los próximos años y además respaldó al gobernador de Antioquia, Aníbal Gaviria Correa, en sus críticas por los vacíos en la política de paz total. Sergio Fajardo Valderrama, profesor, exalcalde de Medellín, exgobernador de Antioquia y excandidato presidencial. Muchas gracias por estar con nosotros en Teli Antioquia Noticias. Muchas gracias a ustedes, me da mucha alegría estar en mi casa, en mi tierra y con Teli Antioquia, por supuesto. ¿Le preocupa la situación de Medellín? ¿Es esta situación que está atravesando la ciudad una situación similar a la que se vivió cuando usted llegó por primera vez a la alcaldía de Medellín? Me preocupa, por supuesto, y me preocupa mucho, porque en esta ciudad, asociado con el alcalde Quintero, aquí lo que hemos visto es un capítulo de la destrucción sobre una sociedad que tiene unos cimientos y unas bases y llegó a destruir. Pero no solamente a destruir, sino que no construyó nada. Entonces, esta ciudad hoy ha retrocedido en muchos aspectos que toman tiempo a las sociedades construir. Entonces, aquí hay varios cables cruzados. Destrucción en el nivel local, corrupción, polarización nacional. Es una situación que no se merece Medellín. Yo no creo que se la merezca Colombia, pero el costo es altísimo para esta ciudad. Pero yo creo que hoy la situación del país y la situación de Medellín es más compleja. Quienes han estudiado el tema del urbanismo social desde la academia, han dicho que Medellín había alcanzado lo que denominan como un techo de cristal después de varios gobiernos sucesivos. ¿Ese techo de cristal se agotó con la llegada del actual alcalde o ya se venía deteriorando ese avance en la ciudad desde antes? Lo voy a decir, y puede ser controversial, pero digámoslo de manera respetuosa como siempre. ¿Usted conoce algún proyecto social asociado con la figura de Federico Gutiérrez? ¿Algún proyecto que dijera, mire, lideraron, consideraron, planearon, organizaron e hicieron? Se pueden hacer esa pregunta. Ya no, Medellín dejó de ser la ciudad que se estaba transformando. Y llega el actual alcalde y arrasa con lo que estaba construido. ¿Le preocupan algunas declaraciones del presidente Gustavo Petro en cuanto a la salud de la democracia, de que hay en camino un golpe blando y todo este tipo de cosas? Lo que pasa es que el populista necesita una forma de la política, prometer. Él se asocia y se identifica y sigue siendo, diciéndose que el pueblo, él se asume como el pueblo. Entonces tiene que prometer un montón de cosas, pero en política necesita la polarización. Eso no va solo. Tiene que ir de la mano la polarización. ¿Y qué es la polarización? Si yo no hago lo que yo quiero, es por culpa de otro. Cuando se da todo este contexto en el que estamos, es exactamente el terreno donde él crece, o donde él le gusta desempeñarse. Esa es la confrontación. Salir a decir, por culpa de esto es que no podemos avanzar. Las reformas no se hacen por culpa de los medios de comunicación. Las reformas no se hacen por esto. Nunca asume responsabilidad si no son otros. Y eso es la guerra. Y en la guerra todo vale. Él llegó al poder con el todo vale. Se juntó con los que fuera con tal de ganar. ¿Le ve a usted un planteamiento similar a alguno que ya le había escuchado en alguna oportunidad a Alejandro Gaviria sobre la inacción gubernamental y que el presidente Petro se iba a dedicar a trinar enfurecido? Nos faltan todavía tres años que van a ser, espero estar equivocados, de confrontación y se va a agudizar el ambiente de polarización en nuestro país. Vamos a vivir en una tensión permanente todos los días en función de qué dijo o no dijo el presidente Petro. ¿Confía usted en el sistema de contrapesos institucionales? Es decir, ¿cree que las instituciones, el Consejo de Estado, las Cortes, le pondrán freno a algunos pensamientos del presidente? El presidente Petro dice una cantidad de cosas, pero ha sido respetuoso de la institucionalidad, también tenemos que decirlo. Está actuando en una democracia, a mí no me gusta. Sí, pero yo trato siempre de ponerle serenidad y razonabilidad a las cosas que están pasando, ¿cierto? Entonces hace afirmaciones de golpe blanco, provoca, después dice otra cosa por otro lado. Pero digamos que por el momento, yo personalmente creo que no está bajo amenaza a nuestra democracia, repito, puedo estar equivocado. Yo espero, quisiera, repito, creo que es pensar con el deseo, pero no sobra decirlo, y es que el presidente Petro se sentara, que reflexionen sobre lo que ha ocurrido y lo que está ocurriendo en Colombia, el camino que estamos tomando, que no es un buen camino, y que se propusiera buscar realmente conversar con muchas personas dentro de esta sociedad para sanar las heridas que tenemos, pero está por verse. Quiero hacer una observación. Hay un tema que poco se menciona, pero que a mí me preocupa mucho, y es el tema de la paz total. Hacia allá iba. ¿Cree usted que son muchas culebras por atender al tiempo haciendo ese símil con los grupos armados ilegales? Símil que en alguna oportunidad utilizó el comisionado de paz también. Sin duda. Y hoy el presidente Petro quiere hacer con el ELN disidencia 1, disidencia 2, todo el mundo de la criminalidad en Colombia en forma simultánea. Eso casi que por definición es imposible. Pero pensemos de buena fe que se puede avanzar. Es dificilísimo. No está claro qué es lo que está ocurriendo detrás de todas partes. Yo escuché a mi buen amigo Aníbal Gaviria, gobernador de Antioquia, diciendo, yo no he hablado con el presidente Petro y ya van a ajustar un año de gobierno. El gobernador de Antioquia no ha hablado con el presidente, pues más allá de una reunión donde se saluda. El comisionado, alto comisionado para la paz, no ha hablado con el gobernador de Antioquia, en esta Antioquia que tenemos todos los conflictos que tenemos nosotros, y no ha hablado con la cabeza del departamento. Eso no puede ser. Un presidente que no habla con un gobernador, ¿cómo le parece? Un comisionado de la paz que viene al departamento de Antioquia con todos los conflictos que tenemos en Antioquia y no habla con el gobernador de Antioquia. Eso está mal, definitivamente. Y más allá de malestares políticos y confrontaciones, eso no va a funcionar bien. La reforma laboral se cayó esta semana en el Congreso. Queda la pensional, la de salud, algunos ya advierten que no pasaría la revisión constitucional. Pero se viene reforma al sistema educativo en el que usted está muy pendiente. ¿Ese será otro embrollo del gobierno nacional? En educación, hasta el día de hoy, no ha pasado nada. Cero. En Colombia. Hace un año, exactamente un año, el presidente escribió un tuit donde decía, alcaldes y gobernadores, preparen los lotes, preparen todos los terrenos porque vamos a hacer colegios y universidades por todo Colombia y va a llegar la sociedad del conocimiento. Hace un año, voy a utilizar el lenguaje de las redes sociales, 163 mil likes. Ustedes me entienden eso. ¿Cuántos colegios van? ¿Cuántos lotes van? ¿Cuántos están diseñados? ¿Dónde está el presupuesto? ¿Cuánto han hecho? ¿Cómo va la sociedad del conocimiento? Ni uno. Ni uno. Un año después. ¿Cómo va el Ministerio de Ciencias? Ustedes han oído hablar algo acerca del Ministerio de Ciencia en Colombia, que me duele a mí porque yo vengo del mundo de la ciencia y creo profundamente en la ciencia. El que tiene el presupuesto más bajito de todo. Ahora, yo creo que se tiene que mejorar, se tiene que hacer una reforma a la ley 30, que es la de la educación superior. Que los presupuestos de las universidades, la manera como lo hicieron, no se corresponden con los gastos. necesitamos invertir muchísimo en educación. Sergio Fajardo Valderrama, exalcalde, exgobernador, muchas gracias por estar acá en Teleante. ¿Qué noticias? Son muchos ex, ya, ¿cierto? Exalcalde, exgobernador, excandidato presidencial, dos veces excandidato presidencial. Pero bien, muchas gracias, me da mucho gusto estar acá, estoy contento. Y siempre que estoy aquí en Medellín y yo veo estas montañas... Usted ya no está radicado en Medellín, pero va a votar en Medellín. Sí, claro. Sí, sí. ¿Ya tiene el voto claro? Tengo claro, porque no voy a votar, pero todavía falta. Gracias.